Monterraza y te vamos a ver allá a Steven cuando venga a caer, venga, venga, aquí ven, vení, dame la mano ya vas a ver a Steven como va a bajar, después vamos a ir vos y yo ay, ay ya va ya va ya va ya va ya va vamos a ir con el chile pelache vení Adriana, vení, ya vas a ver como va a bajar Steven, vení, Adriana vas a ver cómo va a bajar Steven, vas ponete las mochilitas ah no ahorita no, hasta que te cansé ahorita vas a jugar vamos en ese momento a 2013 ya lo viste venite vení, vení, vení Ari.. spring venga Gracias.